Alerta y movilización y reuniones informativas en todo el ámbito provincial para todos los trabajadores de la administración pública en virtud de que, bueno, la última paritaria celebrada en la ciudad de Río Grande hubo una propuesta por parte del Ejecutivo donde, bueno, se rechazó por insuficiente hablando de la propuesta de ello, era el 5,5% en el mes de julio y 6,5% en el mes de agosto y, bueno, por esa razón, en la misma acta que estuvo la gente del Ejecutivo Provincial se manifestó todos los sindicatos presentes que, bueno, se dictaba asamblea, reuniones informativas y alerta y movilización en toda la provincia. ¿Cuáles son los números que se están buscando llegar desde parte del sindicato? Nosotros, en principio, como lo manifestamos en la última acta hasta volvimos al acta anterior de los 50.000 pesos lo manifestamos también en la última acta para cada trabajador en la administración pública y, en virtud de eso, le dimos 48 horas donde hasta el momento no ha convocado ni lo ha convocado para una nueva paritaria el gobierno de la provincia o el Ejecutivo donde, bueno, en virtud de eso hoy se presentó tanto al Ministerio de Trabajo como al Ejecutivo Provincial la nota con referencia a esto, ¿no? ¿Cómo se irán los pasos a seguir? Los pasos a seguir seguramente que en estos días se reunirán los tres secretarios generales de la provincia conjuntamente con su comisión directiva y evaluaremos los pasos a seguir las medidas a seguir donde, bueno no queremos llegar a una medida contundente por el momento que estamos abiertos al diálogo y esperemos que esto se logre en los próximos días. ¿Esta situación se está viendo con el Ejecutivo Provincial y también con el Municipal de Usovia? Nosotros ya presentamos hace más de 15 días una nota también para la reapertura de mesas salarial al municipio, por lo menos de acá de Usovia hasta el momento no lo ha contestado pero bueno, está teniendo contacto nuestro secretario general, Carlos Hipólito Cordoba donde, bueno, seguramente que la semana que viene o en estos días va a tener alguna novedad con respecto a esto. Cabe aclarar que en la última acta de acuerdo también se dejó manifiesto que en la primera semana de junio se juntaban las partes, ¿no? Los paritarios nuestros con el Ejecutivo Municipal y que, bueno, en virtud de todo esto que también esto viene acelerado el tema de la inflación y todo lo que está ocurriendo en desmedro de los salarios de la gente necesitamos lo más urgente posible tanto por el Ejecutivo Provincial y Municipal que abran nuevamente las paritarias para que se logre un buen acuerdo salarial y que esto nos vuelva a remarcar en desmedro de los salarios de la gente, ¿no? Porque tuvimos en el mes de abril ya el 8,4% de inflación y lo que va de mayo no sé si va a ser un poquito más pero bueno, ya ha pasado, digamos no ha sobrepasado los últimos cuartos salariales que hemos logrado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.